En Buenaventura. Utilizando la Fiscalía para exportar cocaína en Buenaventura, Presidente Gustavo Petro. Sí, él es, es como ya, hoy se mantiene todo, se mantiene que me sacan la gente de tu cuerpo. Decían que no hay pruebas contra Pacho, pero aquí presentan hasta grabaciones. ¿Cómo es posible que hayan utilizado la Fiscalía para exportar cocaína en Buenaventura y hayan protegido al presunto delincuente? El presidente hace referencia a una publicación realizada por el periodista Daniel Coronel, en la que destapa serias denuncias por corrupción contra el fiscal Francisco Barbosa, su esposa Walfa Telles y la vicefiscal Marta Mancera, entre otros. La Fiscalía General de la Nación se encuentra en el centro de graves acusaciones de nepotismo, favoritismo y corrupción. Según fuentes internas, el fiscal Francisco Barbosa y otros altos funcionarios han sido implicados en una serie de maniobras cuestionables que incluyen el archivo de denuncias penales y nombramientos cuestionables. La denuncia más grave involucra al fiscal Francisco Barbosa, acusado de influir en la vicefiscal Marta Mancera, para archivar discretamente una denuncia penal contra su esposa, Walfa Telles. Telles fue acusada de participar en contrataciones irregulares con una empresa previamente investigada por ella como contralor. Esta denuncia fue asignada al fiscal Javier Cárdenas, conocido por su rigurosa ejecución de deberes. Marta Mancera, la vicefiscal mencionada, también está bajo escrutinio. Su hermano, Alexander Suárez Mancera, fue ascendido a fiscal delegado ante jueces municipales poco después de su nombramiento, a pesar de haber trabajado previamente como técnico de computadoras. Además, María Elena Monsalve, pareja sentimental de la vicefiscal, fue nombrada directora especializada contra el narcotráfico. Luisa Obando Guerrero, directora de seguridad territorial y mano derecha de Mancera, también está implicada en acusaciones de nepotismo. Su hermana, Lina Obando, fue nombrada investigadora adjunta poco después de la entrada de Luisa a la Fiscalía. En un desarrollo más turbio, Víctor Manuel Forero, jefe de investigaciones de la Fiscalía Delegada para la Seguridad Territorial y supuesta pareja de Luisa Obando, presionó a Fabio González, agente del CTI, para alterar declaraciones implicando a Francisco Javier Martínez Ardila, jefe del CTI en Buenaventura, en actividades de narcotráfico y tráfico de armas. Los agentes del CTI Pablo Bolaños y Fabio González, quienes habían descubierto la implicación de Martínez Ardila en el narcotráfico, informaron estos hallazgos a la vicefiscal Mancera y posteriormente a Juan Camilo López Linares, otro agente del CTI. Sin embargo, sus esfuerzos por denunciar se vieron obstaculizados cuando Forero les persuadió para retirar las menciones de Martínez Ardila de su declaración. Esta conversación fue grabada. A pesar de las pruebas, Martínez Ardila continúa en su puesto, mientras que Bolaños y González enfrentan cargos por falsedad, fraude procesal y concierto para delinquir en relación con el narcotráfico, acusaciones que ellos atribuyen a represalias por cumplir con su deber. Este escándalo destapa una red de corrupción y nepotismo en las altas esferas de la Fiscalía General de la Nación, poniendo en duda la integridad y efectividad de la justicia en Colombia. Mientras la situación se desarrolla, crecen las demandas de una investigación exhaustiva e imparcial para restaurar la confianza en la institución. Somos el alternativo. Síguenos y comparte porque la verdad importa.